La revista Mía siempre es más útil. Pastas especiales de verano con salsas livianas, pocas grasas y bajas calorías. Para darse el gusto, aunque haga calor. Un lindísimo conjunto de seda con mini moldes para talles grandes. Y las mejores técnicas de pintura sobre madera. Revista Mía, la más útil. Revista Mía. Dale un sí a la música de Rosario. Llegaron los acústicos de FM Vida. Estación Oeste, Bandera, Rubén Goldín, Coqui, Larry and the Kids, 3x4, Sandra Corizo y Fabián León. Ahora el compilado básico de la música de Rosario suena desenchufado. Los acústicos de FM Vida. Llévatelos ya a precio promocional. Señor productor, en 7 de cada 10 años llueve menos de lo que los cultivos necesitan o lo hace en un momento inadecuado. Regar soja en la región pampeana produce un aumento promedio en los rendimientos de 30% en años normales y de hasta un 60% en ciclos secos. Riegue en el momento crítico, desde la floración hasta el llenado de las vainas y asegure su producción. Proyecto de intensificación en la producción de granos. Alta precisión para el máximo rendimiento económico.